Bueno, les comento, es un largo tema, pero la Argentina ha intervenido durante los últimos 20 años en la economía de Mendoza muy fuertemente pisando el tipo de cambio. Ese pisada de tipo de cambio hace que vos no puedas agarrarle el ritmo a los negocios. Entonces toda la fruticultura, o sea, cuando hablan de vitivinicultura, la fruticultura casi desaparece. La olivicultura casi desapareció en Mendoza. Es un problema general, no es un problema directamente de la vitivinicultura. Es más, la vitivinicultura se ha sostenido por el trabajo de todas las bodegas en el exterior y por el trabajo en el mercado interno argentino. Pero aún así, en la economía, en la vitivinicultura mundial, está bajando el consumo. Hay muchas bebidas. Nosotros nos hemos quedado con un consumo de vino de 90 litros per cápita en el año 70. Y hoy está en el año 18. Porque no es porque el vino sea un problema, sino porque las cosas cambian en el mundo. La intervención del Estado lo que permanentemente hace es retrasar ese cambio de estructura. Yo no sé cuál sería el rol del Estado, salir a subsidiarlos a todos, abrazarlos, contenerlos... Eso es lo que mucha gente busca, pero no es la lógica. Porque por más que lo abraces, hay que preguntarle al resto de la gente que no tiene vitivinicultura y que produce, no sé, clavos en la acera, si le interesa que se subside una actividad que en el mundo no se está consumiendo. Lo que sí se consume es vinos de mediana y alta gama. ¡Tenés que saberlo!